El Javi Azul, la concha de tu madre, estoy acá abajo, mirá, Humboldt 20-45, esto es difícil, bajá, guacho, corta, estoy acá, guacho, corta, en la puerta esto es difícil, estoy esperándote, miren todo, Humboldt 20-45, esperando que baje Javi Azul, así de corta, guacho, que la buscate, estoy acá en la puerta de tu casa, esperando que te, bajá, te rompo todo, guacho, bajá, mirá, pedazo de gato, la concha de tu madre, estoy acá en la puerta de tu casa, esperándote, bajá, guacho, bajá, cagón, bajá, cagón, bajá, pedazo de gato, no viví maca en Humboldt, te vine a buscar hoy día en el piso 41, te muevaste, gil de mierda, cagón, te voy a agarrar, te voy a matar, guacho, te voy a romper la cabeza, la concha de tu madre, pedazo de gil, estoy con mi familia, hace el cumpleaños de mi vieja, estoy comiendo sentado tranquilo y justo me entero que estoy a la vuelta de la casa del pelotudeste, lo voy a buscar y dice que no baja porque estoy con mi crudo, no estoy solo, mirá, estaba con toda mi familia y me tengo que comer un momento de mierda porque ustedes están hablando y mintiendo y diciendo basura, que yo enigro a las mujeres, que no sé qué, cuando son ustedes, guacho, son una basura de personas, los dos, Javi y Yao, los dos, y Javi te rompo la gorra donde quiera y después si querés demandame todo, tenés todos estos videos de prueba, cagón de mierda, malas personas, guacho, la cantidad de mujeres que agarrearon ustedes, es más, si querés doy nombres, subo fotos, todos los crachos en dos segundos, en dos segundos los hundo a ustedes, en dos segundos, malas personas. Ya fue, déjenme hablar mal, me di los dos, no me rompan más las bolas, ya le di la fama que querían, ya está. Igual ya sé que las cosas en la vida vuelven y algún día van a estar caminando por Palermo, por acá, y les voy a meter un buen manotazo atrás, con la mano abierta, un bife, así, un churrasquito en la nuca, y les voy a decir, papi, aprenda a respetar y pórtese bien. Nosotros nos matamos para llegar a donde estamos, hicimos tu mando del club, que es un tema que representa bocha para Argentina, y ustedes nos ridiculizan y nos hacen quedar mal con toda la gente que mira afuera del resto del mundo, solo por qué, porque quieren plata y no saben qué más hacer. Después de las historias del ridículo de Duki, porque eso es lo que sos, Duki, un ridículo, ¿ok? Vas a un lugar a buscarnos, ¿ok? A buscar a Javi, en donde te das cuenta que Javi está en Uruguay hace dos días, mirás las historias de Javi y dice Punta del Este, Montevideo, Uruguay, o sea, chicos, era obvio que Javi no estaba en el lugar, ¿ok? ¿Y Duki qué hizo? ¡Ay, soy Duki el malo! ¡Voy a ir a la casa de Javi a pegarle! ¡En una casa que no está! ¿Ok, Duki? ¡No está! Entonces, vos decís en tus historias, decís ¡Ay, no! ¿Qué dicen que denigro a las mujeres? ¿Qué dicen que esto? Escuchá lo que representás al mundo, escuchá cómo tratás a las personas, escuchá todo el día cómo estás, todo drogado, todo alcoholizado, denigrás a las mujeres, das un mal ejemplo a los niños, hacés todo mal, hermano. Entonces después venís a llorar ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, estaba con mi familia! Duki, vos te podés arrodillar así, así, y chuparme bien la pija. ¡Corta! Te imagino que debe ser fácil para una persona la cual le va bien en el mundo, te fumás un porro, te drogás, ¿ok? Te tomás una pastilla, y vas y te querés que te comés el mundo, que podés hacer lo que vos quieras. ¡No está mal, amigo! Pero te explico, Duki, vivís en un mundo de fantasías, en donde las cosas no son como vos pensás y como vos decís que se hacen. Las cosas no se resuelven con violencia, yendo a la casa de alguien a buscarlo, pegarle. ¡No, hermano, no! Las cosas se demuestran en la cancha, ¿y sabés cómo? Con talento, demostrando lo que cada uno sabe. Entonces nosotros nos dedicamos a entretener, y eso es lo que está pasando ahora. ¿Y vos te dedicás? ¿A qué? ¿A drogarte? ¿Denigrar a las mujeres? ¿Alcoolizarte? ¿Qué más? Ah, no, nada más. Les repito, la persona que empezó esto fue Duki hace un año diciendo yo caverga, me chupa la verga, los youtubers me chupan la no sé qué. Él empezó a atacarnos a nosotros, nosotros nunca nos metimos con él. Ahora, el día que te metiste con nosotros, el día que te metiste con Wi-Fi, con nuestra familia, entonces, hoy, en 2019, nosotros Wi-Fi seguimos creciendo, en su vida, nuestro equipo sigue creciendo en su vida, y vos, embajada, brother, embajada, así, pu, 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 hasta estrellarte contra el sur, ¿lo viste? Y todo hackeado, embajada, ¿por qué? Dos simples cosas, falta de respeto hacia el público, hacia los fans que te quieren, ¿ok? Hablas de drogas, hablas de alcohol, hablas de denigrar a las mujeres, todo el tiempo, ah, puta, chupamela, ah, puta, guarra, no, bro, no, dedicate a generar un ejemplo a la sociedad, ¿ok? Un ejemplo a la gente que te está mirando, que son todos niños, son todos niños, y es lo que vos no entendés en tu cabeza, porque está quemada, por la droga, por lo que sea, está quemada, entonces, ¿no lo entendés en tu cabeza? No funciona, hermano, no funciona. Y les digo, chicos, perdón, porque yo no soy el mejor ejemplo del mundo, perdón, porque yo sé que no hice las cosas bien en un pasado, perdón, por todas estas cosas que están pasando, pero nosotros no vamos a dejar que nadie nos pase por arriba, ni vos, Duki, ni tus amigos, ni tu c***o, ni nadie, no nos van a pasar por arriba, simplemente porque tenemos los mismos derechos que ustedes, y simplemente porque tenemos el mismo público de fanatismo que ustedes, o incluso más, que lo que se está demostrando, entonces, antes de meterte con alguien, mirá, pensá, analizá, no somos cualquiera, y como somos Wi-Fi, y representamos a tanta gente en toda Argentina, todo Uruguay, y todas partes del mundo, también quiero decirles que nosotros no estamos a favor de la violencia, no estamos a favor del maltrato, no estamos a favor de ir a buscarnos a la puerta de casa para pegarnos, al contrario, estamos a favor de resolver las cosas, ¿ok? pero entendemos que personas con un coeficiente intelectual de 0,00000, no pueden resolver las cosas hablando, y las pueden resolver con la violencia, pero nosotros, en contra de la violencia, sí, a favor de resolver, pero no se puede trabajar con personas. Y solo para cerrar el tema, entiendan que yo soy una persona como las demás, que esté pegado, no quiere decir que me puedan faltar el respeto, ¿entendés? Duque es Duque, pero también es Mauro, si me cruzas por la calle, y me decís Duque, puto, voy a ir y te voy a pegar un bife, porque las cosas se manejan así, loco, ¿qué? porque estoy expuesto, y ahora de repente soy conocido, soy famoso, me tengo que bancar que me faltan el respeto, que hablen de mí, que digan cosas que no son, que digan que avalo cosas que juegan con mis codios y valor, no es así, muchacho, puta, yo no estoy jodiendo, estoy hablando en serio, hermano, yo soy Mauro, soy una persona, no sé cuál flashean ustedes, pero nada de eso, gente, los quiero, no se preocupen que no va a pasar nada malo, y sepan entenderme, yo soy un pibe de barrio normal y común, y soy así, colta,